listo hoy es viernes 14 de agosto del 2020 y por el problema también que tengo que ir tengo seis años ya estar aquí yo voy para 7 pero voy a las clases de inglés y no se me queda nada cuando estoy en la clase comprendo un poco sólo que no puedo soltar las palabras y cuando salgo de la clase es como que no haya entrado y bueno en mi hijo en mi niñez tuve muchos problemas de abuso sexual diferentes edades diferentes épocas en diferentes personas soy del campo soy de una parte del salvador del occidente pero yo te pregunto las cosas qué paisaje te gusta el paisaje en la playa es muy bonita el atardecer como llamar tu papá mi papá se llamaba máximo aguirre como llama tu mamá mi mamá se llamaba delfina juárez ya murieron los dos mi mamá tiene como seis meses en mi mamá murió el diciembre mi papá tiene como unos 33 años de muerto 35 años de muerte y qué apellido de su papá aguirre aguirre colocho entonces tu apellido por qué se le sabe cuáles porque somos seis hermanos pero el mismo papá el mismo papá y de la misma mamá pero todos llevamos el apellido de mi mamá es más el hermano mayor no lleva ni siquiera el apellido de mi mamá no que el de mi abuela porque mi mamá lo tuvo cuando ella tenía 13 años y ustedes son seis hermanos éramos seis ya murió uno ya murió un hermano ya murieron mis dos mis abuelas por parte de mamá y por parte de papá entonces murió mi hermano como se llama el que murió mi hermano se llamaba mauricio alberto es más este se fue y no nos hablábamos este en mi vida ha pasado muchas cosas y abusos sexuales desde que yo era muy niña no tengo la edad exacta no sé si eran cuatro o cinco años o más años no recuerdo la edad realmente lo que sí sé que a mí me hicieron entender y creer que esa era una forma de castigo como que yo había hecho alguna travesura y esa era una forma de cómo me castigaban al principio así así lo entendía yo por mucho por muchos años hasta unos 12 años pero porque fueron diferentes personas pero digamos con mis hermanos no sé si no sé si es por lo mismo o por qué pero no no nos no hay buena comunicación con ninguno de mis hermanos con mi mamá había también mala comunicación no sé que está como que como que siempre me creyeron ellos me creyeron loca o mentirosa me creí yo un tiempo que yo estaba loca porque me dijeron de que todo lo que yo decía eran locuras o eran mentiras yo ya no sabía que era cierto ni que era bueno ni que era verdad porque desde chiquita me hicieron creer que era una loca o una mentirosa una de las dos cosas y bueno pues este cuando yo tenía mucho mi mamá se quedó sola con nosotros cuando yo tenía 5 años se separó de mi papá y mi mamá nos tuvo que dejar con una hermana para ella irse a trabajar a otro lado más lejos de donde vivíamos porque nosotros somos de una zona donde sólo se siembra maíz y frijol y otras legumbres no no café y ella se fue a donde había café para poder este mantenernos a todos nos tuvo que dejar no sé si por dos o por cuatro años no estoy no recuerdo totalmente ese tiempo lo que sí sé que yo cuando llegué cuando mi mamá me dejó tenía yo cinco años y a mí pues me mandaban a ser mandado yo era la aguatera porque el agua se acarriaba como de unas dos horas de camino dos horas más o menos dos horas porque es una zona caliente no hay agua hasta aquí muy lejos muy lejos ahora ya hay agua en las casas verdad pero antes no y este me mandaron a traer agua y agua o leña o leche a la hacienda yo era la mandadera y todo lo que hace un niño chiquito leña agua mandados y en uno de esos en uno de esos de esos tantas salidas le quiero contar que me agarro la me mandaban a dejar almuerzo también a los guatales esos entre esos eran mis trabajitos y una vez yo no sé no recuerdo pero una vez yo ya venía de dejar el almuerzo y pase el rillo porque se pasa el rillo pase el rillo y caminé como yo estaba chiquita no me quitaba la ropa me bañaba con toda mi ropa y así me iba porque había mucho es una zona caliente y así me andaba con la ropa mojada pero lo que le quiero decir después de que caminé salir del rillo esa es una cosa que yo no me pregunto qué pasó allí caminé salir del rillo y no sé cuánto tiempo unas dos cuadras más o menos o una cuadra y media del río hacia arriba no sé qué pasó pero yo me senté quizás o no sé qué pasó pero la verdad que me dormí en una parte cerca de muy lejos de la casa pero muy lejos de la casa más o menos cerca del río casi como una cuadra y media del río para allí y bueno esa es una cosa que yo a veces me pregunto que qué por qué me quedé dormida yo en el monte así esa es una y otra cosa es que cuando yo estaba ya no sé entre esa misma edad quizás me mandaban a traer cal o cosas así gas para echarle el candil al monte a prestar cal a los vecinos pero caminaba a una cierta distancia porque antes las casas no eran cerca y bueno me salí me yo no padecía de miedo ni creía de ensustos ni nada de eso porque yo era una que solo solo andaba cantando yo cantaba mucho no sé de dónde me hacía una cancióncita yo sola y un día me bueno me dijeron este no salga sola porque allí donde usted pasa está una mata de ajo y un día la pueden asustar o la puede pasar algo bueno pues yo no sabía que era ajo pero si ya sabía más o menos por qué lado estaba un día estaba la luna llena y yo estaba el zacate muy grande y el norte hacía así en el verano el zacate pero la luna estaba como que era de día y me salió un hombre bueno yo me recuerdo que me salió un hombre sin cabeza pero camisa blanca y pantalón negro no sé yo qué tanto si era con miedo por miedo o por qué pasó eso y entre esa misma época podría decir pero no sé qué tanto de tiempo me mandaban a traer este a la hacienda este requesado o queso cosas así nos mandaban a mi hermano al que ya murió y a mí nos mandaron juntos porque era de noche cuando veníamos de la hacienda no sé qué pasó pero nos perdimos nos salimos de la vereda en vez de irnos en el camino no sé qué pasó pero mi hermano estaba arriba de mí enrollado en unos pejucos y yo también al por él por los pies de él este en el pejuquero gritábamos gritábamos y llegó él de la hacienda a cortar los pejucos y a llevarnos a la casa esas son cositas que no sé yo por qué sucedió eso no sé si nosotros nos perdimos o qué pasó allí bueno con el tiempo este mi mamá bueno entre ese tiempo ya mi mamá ya estaba embarazada de mi hermana de mi amor ya yo quizás tenía más o menos no sé unos 9 8 años un día este mi mamá no estaba no sé a dónde andaba mi mamá y mi abuelo y uno de los parientes me me agarró y me llevó para la cama bueno eso fue lo que yo recuerdo me violó pero no me yo no entendía que era eso yo entendía que él me estaba castigando porque yo había hecho una travesura y me dijo que si yo decía le iba a decir a mi mamá para que me pegaran porque la travesura que yo había hecho no era nada lo que él me había hecho la penqueada que él me había ahí me dio a entender que él me había pegado en una penqueada bueno pues pasó eso yo no dije nada así le dije a le dije yo pero él lo que dijo la elizabetta es esta loquita y además de eso es mentirosa de allí para acá de esa época para acá no sé yo desde qué época si antes o después pero a mí me hicieron creer que yo estaba loca o que estaba era mentirosa ya yo ni yo misma me creía lo que yo decía ni nada bueno con el tiempo mi mamá se fue tuvo mi hermana a los seis meses se fue para donde iba ella trabajaba y me llevó a mí con ella y bueno a los 12 años yo me escapé de la casa porque el padrastro me violó y me fui a una a trabajar digamos y por escaparme de la casa me fui a trabajar a otra casa y me violaron otra vez caía de un lado y salía al otro lado y me violí y volvían a violar pues ya más o menos allí tenía como 12 años quizás no sé si más o menos puede ser no recuerdo hay cosas que no las recuerdo bien pero la persona que me violó yo no sabía mucho y a pesar de que me había ya tenía 12 años yo no entendía cosas y bueno quedé embarazada y yo no sabía tampoco que estaba embarazada esa persona si sabía pero yo no sabía y este llevó a unas una enfermera o una mujer le voy a hablar así de una mujer que no sé yo si era enfermera o qué pero inyectaba la mujer y bueno me dijo él que me iban a poner una vacuna y yo nunca me no me habían puesto vacunas yo no digamos no 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 sé pero me metí debajo de la mesa como un gato me rellena más patas de la mesa a no querer me salir debajo de la mesa y de las sillas pero de todos modos ellos me sacaron de allí y me llevaron al cuarto y me vacunó me inyectaron me la señora me vacunó me inyectó y me dijo que era por mi bien porque yo estaba muy chiquita para tener un bebé pero yo aún así no lo entendía bueno con el tiempo ella me puso la inyección y el susto yo me fui para para la casa pero como en la casa mi mamá ya estaba acompañada no tenía una relación en la casa porque nosotros somos bastantes y mis hermanos no aceptaban que nadie llegara a la casa mi mamá tenía una relación así esa persona llegaba cuando mis hermanos no estaban y bueno pues un día de tantos yo ya esa persona ya me había violado yo me volví me iba me iba otra vez tuve el aborto no le dije a nadie porque yo no tenía como nadie me creía nadie no tenía consuelo con nadie entonces cuando después que tuve el aborto me volví a ir a trabajar a otra casa al pueblo porque yo no podía estar en la casa porque siempre me iban a estar violando entonces me fui para salvador para la capital hay una muchacha ella necesitaba una persona que le cuidara al niño porque ella iba a ir a tener bebé a la clínica entonces yo me fui con ella me fueron a dejar de ir a la capital pues cuando la señora la muchacha estaba teniendo el bebé y yo me quedé sola con el esposo y un niño como de cuatro años pues también me violó el señor me metí debajo de la cama me sacó debajo de la cama donde estaba y así bueno con el tiempo yo me vine huyendo para Agüechapán y cuando yo ya estaba así pues iba brincaba de una casa a otra casa y así andaba anduve yo me fui para otra casa y siempre volvía a pasar lo mismo me iba para otra casa a veces ni cobraba ya los días porque a veces en días trabajaba en una casa que la gente decía que yo era informal pero no era informal yo me iba huyendo y bueno esa bueno al tiempo yo salí embarazada y y otra vez y me fui para la casa y ya no ya digamos no es allí ya no miento me fui para la casa para los toles para esta zona caliente y una persona me llevó a la fuerza me llevó a la fuerza para su casa y me embaracé y yo inventaba tanta mentira para salir huyendo de allí pero no me creía y de tantas cosas que hice bueno pues me embarazó y ya un primo mío que era ya el mucho mayor un sobrino yo le contaba a él de que sólo él me creía y me dijo él te voy a enseñar como que parte de un hombre vos estás muy bobo no si él tiene hizo esto pues y empezar a decirle que vos lo querés y que vas a ir a trabajar para que él vaya dando confianza en vos y puedas irte un día bueno yo estaba embarazada y yo le conté a mi primo y me dijo decirle que que ahorita está muy chiquita para tener el bebé y este y el otro yo le entonces yo le dije a la persona que estaba que antes de porque misael me dijo mi primo mi sobrino le dije yo que fuéramos que necesitaba trabajar para hacer las cosas y que yo me iba a quedar con él haciéndole creer que yo me iba a quedar a vivir con él definitivamente para que él confiara en mí y le dije yo que por el momento no podía tener el bebé y que me pusieron inyección y él la aceptó que me pusieron inyección me llevó donde me pusieron inyección bueno cuando yo había tenido el aborto y como mi primo me ayudó a vivir aconsejando yo me la escape un día de tanto me la escape me la escape varias veces pero siempre me alcanzaba y la verdad pasó que me fui para la casa donde mi mamá allá mis hermanos me trataban mal me echaban todos los días porque decía que no servía que ya era un culo viejo que ya yo no tenía derecho en la casa que tenía más derecho los los perros que estaban ahí que yo y bueno pues yo había dejado un novio antes y un día encontré al novio digamos de tanto y bueno pues me embaracé de esa persona y pasaron los meses y ese sin embarazo si fue digamos fue una relación que hasta cierto punto yo acepté pero la persona trabajaba en el cuartel y no lo miraba y bueno conocí estaba yo ya no sé cuánto tiempo tenía embarazo y él no apareció y apareció una persona un maestro que fue mi digamos para mí es fue mi primer marido aunque haya pasado muchas experiencias antes y él me dijo yo voy a luchar porque estés conmigo y yo le conté que yo estaba embarazada y me dijo no me importa que esté embarazada yo te quiero y yo sé que vos no me querés pero yo voy a luchar porque estés conmigo y así fue me fui con él porque yo estaba embarazada y él me dijo yo te voy a ayudar pues cuando ya estaba con él no sé a los ocho días o quince días no sé cuántos días él me llevó de una enfermera que me pusieran una sonda y ese fue un aborto fue otro aborto en total he tenido como cinco abortos en esa treta he tenido cinco abortos tengo dos hijos tengo dos hijos vivos y he tenido más o menos como cuatro o cinco abortos la verdad que no sé y si me siento me siento triste por estos digamos por esas cosas que pasaron porque yo me por todo lo que me pasó pero después de eso me junté con el papá de mi hija viví como siete años con él nos separamos pero de ahí para acá yo he tenido solo relaciones con personas comprometidas no sé por qué no la he buscado pero se se dio solo personas comprometidas bueno yo no le creo no me gustan los hombres jóvenes nunca me han gustado por lo quizás por lo que me pasó no sé no sé pero las relaciones que he tenido solo han sido con hombres comprometidos que me ha ocasionado problemas y me han ocasionado problemas pues con la familia y conmigo misma no ha sido a propósito pero sí son cosas que me han dolido y pues padezco de asma bronquial desde niña de no sé de unos siete años no sé de cuatro no sé no sé de muy chiquita como a mí me mandaban de toda muy chiquita a los mandados una vez me revolcaron como unos cinco perros y no le tengo miedo a los perros pero este día nos han pasado diez no sé si por la revolcada me dieron los perros o el que me dio el asma tengo también tataratas tengo como 10 de la edad más o menos como de 12 años me empezaron a salir tataratas en los ojos tengo hongos en los pies desde tengo antes muy chiquita tenía hongo adentro de la boca como tipo hongo adentro de la boca y así como después cuando tenía como unos 20 años me salieron hongos en los pies estoy al no sé como una como que el agua la pringa de agua me da alergia me da picazón si yo tiendo un trapo lo sacudo y me cae una condita de agua me da como picazón tengo una mancha en la espalda negra que tengo como unos seis años unos siete años que me ha salido padezco de un dolor que en el salvador me decían que yo tenía tumor tenía otros decían que era un este hernia en los discos de la columna que me iban a operar en el salvador de los discos de la columna pero no era eso después me dijeron los médicos que yo lo que tenía no que no tenía nada no que todo era psicológico pero yo tenía un dolor siempre en un lado izquierdo entre la vagina y y el vientre no sé en esa zona unos dolores muy graves yo me vine del salvador le estoy diciendo así muchas pero perdí mi casa hace unos 10 años por no quedar mal con mi nombre limpiar mi nombre yo impotequé mi casa y después pasaron muchas cosas y no la no la pude sacar la perdí me quedé sin nada me dio depresión perdí en el 2000 perdí un dinero que yo quería venirme para este país y la persona que me iba a traer me robó y además de eso me violó y me dejó a venta en Guatemala y bueno por todo lo que he pasado en el 2014 se me dio la oportunidad de venirme para este país también padezco de la columna tengo padezco mucho de la columna se me hincha al lado izquierdo de la cara y el estómago lo mantengo como que tuvieron los seis o siete meses de embarazo si tomo agua se me regresa el agua así como se me regresa la comida y estoy para tomar agua para que se me quede para ir al baño yo tengo que tomar este bello en soda con un bicarbonato limón todos los días a las cinco de la mañana para poder yo ir al baño me hicieron aquí en el hospital me hicieron una cosa que le hacen en el intestino como que tiene una bolita no me acuerdo como llama la empresa es una un láser en el intestino y este bueno para mí duelen todo lo tengo hinchado los pies me duelen todos los huesitos que no hay ningún hueso que no me duela solo el pelo no me duele y me duele se me hincha me duelen las manos las muñecas de las manos los goces de los brazos los tengo hinchados como como las muñecas de las manos también los tengo hinchado y la mitad de la cara también pero le quería contar de que en el 2014 que yo me vine yo me llegué a casa Juan Diego a Houston y allí en casa Juan Diego me dieron un cuarto y yo tengo como desde el 2014 yo vengo oyendo mantras yo antes escuchaba pero no igual verdad mantras y este decretos meditación pero estando allí en casa Juan Diego me sucedió que yo me quedo escuchando siempre con los mantras y repitiendo como de esto de regresión yo lo he hecho pero con teléfono así y de tanto de que se terminan las cosas y yo a veces me quedo dormida después me he dado me di cuenta que en dos ocasiones mi teléfono se había grabado unas voces que no eran millas que eran unas voces del más allá eran unas voces terrorísimas que era lo más terror que usted puede escuchar ah también este hace antes de venirme yo vivía en una champita porque yo perdí mi casa me fui a vivir en una casita en una casita es una champa y le dice porque lleva plástico y cartón y tablas alrededor y este pues yo siempre buscando la ayuda para sanarme yo misma yo escuchaba programas y un día de tantas bueno hubo un tiempo que yo me quedé eso no se lo he dicho yo buscando ayuda busqué alguien me dijo que empecé a que me iban a que me tiraron las cartas y de tanto ir a que me tiraron las cartas una persona me dijo que lo hiciera yo y que me ayudara yo misma que yo me iba a ayudar me dieron libros de hipnosis de hipnoterapia hipnotis para hipnotizar y libros de varios tipos de libros no tengo mucho estudio pero lo leí en que sea tartamudeando y este pues se tire las cartas un tiempo fue una forma de sobrevivir en un tiempo de del póngale del 99 al al 94 quizás no sé no sé cuánto tiempo pasé tirando las cartas yo al principio no tenía valor de hacerlo pero una amiga me dijo que lo hiciera porque si me funcionaba y así fue que yo empecé a hacerlo pero yo lo hacía una para ayudarme yo y ayudar a las personas y a la vez me pagaban pero lo que le quiero decir que me pasó en la casita le digo yo la casita es una champa y todavía está y ahora yo como por lo que yo tuve mi casa he tenido muchos problemas la gente siempre me ha tenido que tengo dinero y tal vez no tengo ni un centavo a veces ni para comer pero en la mente de la gente siempre me ven que tengo dinero entonces este me fui a vivir a esa champita y hubo un tiempo de que yo sentía que había alguien atrás adentro afuera pero que quería entrar pero que no era nada bueno era como el enemigo el demonio lo que no sé cómo le llamen pero era nada bueno yo tengo a san miguel tenía san miguel arcángel así en la puerta y este yo le pedí a san miguel arcángel que me ayudara y que alejara ese enemigo que estaba ahí porque yo no era algo terrible que yo sentía muy feo y de tanto pedirle a san miguel arcángel se fue el enemigo pero empezó a llegar yo me di cuenta que siempre llegaba y se quedaba esa zona donde yo tenía la cama atrás fue afuera la casa no está segura este entoldada pero porque pasa la luna al sol lo que sea allí pero no entraba si se quedaba afuera eso yo sentía que era un hombre pues este aquí donde vivo yo a veces siento mi mamá murió en diciembre yo a veces aquí siento que hay gente que pasan para el baño o que andan allá afuera en la sala o en el otro cuarto y aquí yo sola casi sola me mantengo porque yo vivo en medio de dos hombres ninguno de los dos son familia pero, digamos, a veces yo oigo que abren el cuarto que salen o que están bañando y tal vez no hay nadie pero aquí en mi cuarto a veces yo duermo tengo como dos años de estar durmiendo con la luz encendida porque siempre que apago la luz yo siento que alguien me está viendo y que me tocan a veces estoy dormida y cabal me chupan la boca así como que me están besando y no me están besando bueno, yo no miro a nadie hace dos días para ayer a antier, para amanecer antier yo siempre me pongo a meditar escucho cosas de con los polos o cosas así decretos, muchos decretos siempre los uso así me quedo con los audífonos y me quedo así un poco de lado y yo sentí que se que estaba la piel yo sentí el calor de una persona entre mis piernas y mis pompis y bueno, eso fue como a las dos de la mañana es más, a las dos de la mañana yo regañé a ese ser a eso, estaba allí y le vi yo que no le daba permiso que entrara a mi cuarto que se fuera porque enseguida me pasa eso pero también que siento que cuando a veces yo estoy a solas que siempre siento la presencia de alguien que me está viendo y cuando yo estaba embarazada de mi hijo mi hijo tiene 24 años, 24 años va a cumplir el 31 de diciembre yo estaba acostada y ya tenía muchos meses como unos 6 meses y se sentó una una digamos no se sentó se paró una mujer de frente a la cama y me puso las manos en mi estómago así, pero era el bulto negro para mí era la muerte lo que estaba viendo en ese momento y dejé el cuarto y me fui a dormir con mi hija hasta que nació el bebé y bueno el dolor de los bueno si me puede ayudar con y otra cosa que no se me queda yo quiero aprender a manejar y le tengo miedo al al ver tanta calle le tengo miedo y me sucede algo que le tengo miedo a la gente no sé por qué me da miedo la gente realmente así a mí me da ataque de asma cuando a mí me entra ese miedo y este cuando yo este quiero aprender yo quiero aprender el inglés que es lo que yo quiero porque es parte de un para poder este trabajar porque por lo mismo yo no tengo yo trabajo en limpieza de casa pero voy a un lugar que llama casa latina así como ahorita solo me sale un día a la semana trabajo y por lo mismo del inglés es que no puedo agarrar clientes eso hay que las tataratas y que me ayude en todo lo que pueda yo necesito tener confianza en mí tener confianza en las personas porque soy muy desconfiada eso nada más ay disculpe ese mi lista es grandísima no me la cuento más porque lo asusto de tanto contarles quien ha muerto que te haya querido mi mamá mi mamá mi abuela mi papá pero un chico despacio que los colombianos escribimos muy despacio muy bueno mi mamá Delfina Delfina Juárez mi papá se llamaba Máximo ayer murió mi papá Máximo mi abuela era María del Pilar y en forma María del Pilar quien más te quiere y mi abuela se llamaba Celestina Aguirre quien mi otra abuela por parte de papá y mi hermano que murió se llamaba Mauricio Alberto y mi mamá y mi mamá y mi mamá mantengo un dolor muy fuerte en el corazón yo hago vengo haciendo terapia de de para decretos con la llama violeta u otras de los videos que salen para ayudar hago muchos decretos la llama violeta hago muchos pero si me ayuda ya tengo dos años y medio de que no voy al un año de no ir al médico porque la medicina no me hace ningún efecto nada de efecto y lo que estaba notando que el spray que me daban para los bronquios en vez de ayudarme ya no me hacía efecto entonces yo me puse a hacer más meditación y lo que he notado que con la meditación he fortalecido digamos ese ataque que me daba listo me ha ayudado mucho entonces vamos a comenzar ponte cómoda no sé si estoy bien aquí que me dice estoy bien sí está bien cierra los ojos vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio probatorio de exploración psicoemocional ondulante es un ejercicio muy sencillo de imaginación pensamientos recuerdos y emociones mientras cuento desde uno hasta cinco elige un momento cualquiera de tu vida triste o alegre niña o grande violación o abuso y a llegar a cinco quiero que me digas eso que elegiste uno dos tres 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 Cuatro Si era de día o es de noche ¿Con quién estás? Estaba muy chiquita No sé cuánto tenía Pero estaba debajo de un palo de capulín Esperando que Cayeran los capulines Al suelo para comer Y si está muy chiquita ¿No pueden mover el árbol para que caigan los capulines? ¿No tienes por ahí una rama o un palito Con que pegarle para que caigan los capulines? No Solo espero que caigan ¿Pero se demora mucho para caer? Paso mucho tiempo Y debajo de ese árbol Esperamos a ver si hace viento Si hace viento De pronto tumba Y caen capulines Llega un hombre a caballo Un caballo rojo Y una silla de muchos De maches brillantes Y una vaina de corvo Con muchos remaches brillantes Y yo me quedo Viendo todos esos brillos Esos remaches Muy bonito Y me enojo Y me enojo porque Él llega a llamar al caballo En mi palito Que yo estaba esperando Que caeran los capulines Para poder comer Y de allí no sé más Espera a ver si en donde el caballo Al moverse Jala La veída Mueve la arbolíptica En capulines O dile a ese señor Que si él se puede Agarrar unos capulines Él se bajó Y se fue para adentro Entonces esperemos a ver Si el caballo Al moverse Tomba capulines No Entonces ¿Qué hacemos? No hay que parar Un palito Con el que puedas Tomar capulines Busca a ver Una rama No No alcanzo Entonces Que te vas a caer Esperando ahí Vete para la casa Y te pones a jugar No sé qué pasa ahí No Ya no No Solo me vino El pensamiento Bueno Entonces vamos A otro momento A otro pensamiento Que te venga Uno Dos Otro pensamiento Tres Cuatro Cinco No 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 pienso Maravilloso Ya salieron Todos los pensamientos Ahora Mientras Vuelve a entrar Un pensamiento Vea un momento triste ¿Cómo? ¿Cómo me dijo? Algún momento A que te lleve la mente Mientras viene un pensamiento Nada más pienso En que Voy a dejar almuerzo Y que regresé Y pienso En el momento Que llegué Y que no sé Cómo Que me quedé dormida Pero no pienso más Ahora Entonces duerme Descansa Vas a tener Mucho tiempo Para pensar Muchos años Entonces duerme Y descansa Descansa Profundo en ese Matorral Vas a tener Mucho tiempo Para pensar Ahora Mientras descansa En ese Matorral Ve profunda A otro Momento Algo que te Marcó Que te sentiste Mal Me recuerdo Que estaba Sola No sé Sola Quizás En la casa Y llegó Orlando Y me llevó A la cama Y me vio Y yo lloraba Y Que me dijo Que me callara Y que si decía Algo Iba a matar A los Cipotes Cipotes Son mis hermanos Y También a mi mamá Que si yo hablaba Nada Eso me vino A la mente Ah pero no fue A ti que violó Para esa niña Y esa niña Ya no existe De esa niña Ya no hay nada Ese cabello Que ahora tiene En tu cabeza Es el de la niña Míralo bien A ver si Es el mismo Mi pelo Antes era Muy colocho Muy a Como tipo Afro De tan colocho Y Era un poco Castaño Entonces El que ahora Tiene Es el mismo El de la niña Lo cortaron Lo botilaron Y lo tiraron A la basura Ese esqueleto Grande Talla 55 Que ahora Tienes Es el esqueleto Pequeño De la niña No No Es que ahí mismo Se me cuenta Que no Y si no es El esqueleto Tampoco es Tampoco es ese Forro De piel Que ahora Tienes No es El forro De la niña Era más Pequeñito Ahora Observa Si esos Dientes Grandotes Que hay en Tu bocota Son los Dientecitos De la niña No Exacto Mis dientes Estaban Y ahora Están Podridos Entonces Yo pregunto Sin tomar La lente Entonces Yo pregunto ¿A quién De la A ti O a la Niña? A la Niña Estamos De acuerdo A la Niña Pero esa Niña No existe Búscala Viene A ver Si la Encuentras Mientras Yo tomo Café Búsquela Por todas Las partes Y se va a dar Cuenta De que Esa Niña No existe Si la Encuentra Ni avisas ¿La buscaste Bien? Si No se ve No se Que se ve Si es que La naturaleza Hace mucho Rato Que la Desintegró Ya no existe Se fue Descomponiendo Se fue Desbaratando Células Moleculas Poco a poco Hasta que un día Se desintegró Completamente Y esa Niña No existe Entonces ¿Qué hacemos Con esa Violación Que le hicieron A la niña? ¿La quiere Seguir guardando A ver si sirve Para alguna Cosa? O aprovechando No Aprovechando Que usted sabe Hacer limpieza Limpie Bien Esa Basura Emocional Tiene Esa La basura Limpie Por todos Los rincones Del corazón Y del alma ¿Cómo está quedando? Me duele el corazón Me duele el pecho Listo Ahora Haz una introspección Una meditación Intratraxica Y encuentra Que estaba causando El dolor En el corazón Examina Examinalo bien Por todas Las partes No se No se Como se Listo Tu cerebro Si sabe Como hacerlo Porque tu cerebro Tiene control De todas Las células Del cuerpo Todas Pregúntale al corazón Que estaba causando El dolor Y la respuesta Llega a tu cerebro Porque tu cerebro Se comunica Con todas Las partes Del cuerpo Me imagino Que tanto Abuso No se Exacto Tanto Abuso Entonces ¿Qué hacemos? Usted sabe Que esos abusos Fueron a la niña Y a la joven Usted sabe Usted sabe Que esa niña Esa joven Ya no está Hace rato Que desapareció Y no va a volver Porque ya dijeron Que esa niña No regresa Ya dijeron Que esa joven Tampoco No van a volver Entonces ¿Para qué sigue Guardando eso? Si ella Ya no van a volver Usted está Especializada En hacer limpieza Y aseo De casas De cosas Por eso Tiene La mejor Para hacer limpieza Y aseo De ti misma ¿Para qué Sigues guardando Basura Hace tantos años? Te quedan Todavía Treinta y cinco Años de vida Eso te queda Treinta y cinco ¿Para qué Vas a seguir Guardando Esa basura Hace tantos Treinta y cinco Años Si puedo Hacer una limpieza Emocional Completa Y disfrutar Esos treinta y cinco Vivir Esos treinta y cinco Y no seguir Cargando ese costal De cosas viejas Que eso es lo que has hecho A todas partes Has llevado ese costal ¿Y para qué has servido? Para nada Tanto has cargado Que esa columna Ya está Hasta con dolor Cargando ese costal Va para todas partes Le digo a mi ángel De la guarda Que me ayude No, él no le va a ayudar Él no va a hacer su tarea ¿Qué tal que no le pudiera decir Al profesor De la escuela Profe Ayúdame? La iniciativa del mejor amigo El profe Le puede ayudar A hacer la tarea Eso lo tiene que hacer usted Y él está muy ocupado En cosas angelicales Para dedicarse A cosas mundanas De un cuerpo De un cuerpo que igual Se va a pudrir Dentro de 35 años Un cuerpo que se van a comer Los gusanos Va a dejar De hacer cosas celestiales Importantes Para dedicarse a ese cuerpo Futura carne de gusanos Solo tú Puedes hacer eso Porque eres tú La que ha venido cargando Ese costal En cosas vías Adelantemos en el tiempo 35 años Adelantémonos Tengo 55 años Adelantémonos 35 Al momento En el que ya tienes 90 Y ya te tienes que ir De este planeta Vamos hasta allá Ya está el viejita Toda la cuchita Toda rogada Pero ese es el cuerpo El cuerpo Que se tiene que quedar aquí No te lo puedes llevar Ahora él no lo puede llevar ¿A dónde lo va a llevar? A él no recibe el cuerpo No ve que eso Es una invención espiritual Entonces vamos hasta allá Al momento en que ya ese cuerpo muere Y tú regresas a la luz Y ahí en la luz Busca a tu mamá Porque ella se fue primero que tú Búscala Encuéntrala Encuéntrala Pregúntale que si ya está ahí Y la respuesta llega a tu mente ¿Ya la encontraste? No Pregúntale Que si ya está por ahí Mamá ¿Estás aquí? ¿La que pensaste? La respuesta ¿Sí o no? No 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 me viene nada Listo Entonces mientras tanto Vamos a otro momento En tu vida Algo que te haya marcado Contaré de unas cinco Uno Dos Tres Otro momento Cuatro Cinco Un día meramente que Una pariente me llevó a trabajar a una casa Me fue a dejar a las seis de la mañana Las personas estaban Al estando separece con el trabajo Y La señora me dijo Que me fuera a bañar Antes de empezar a trabajar Yo ya me había bañado Pero Por hacerle caso Entré al baño Y volví a bañar Sí Y ella se fue Su hija se fue Y yo me quedé en el baño Bañándome Cuando yo ya me había terminado de bañar Busqué mi ropa Que había puesto en la puerta del baño No estaba ¿Qué tal ladrones? ¿Qué tal ladrones? ¿Cómo se roban eso? Y el hombre ya tenía la mano Y me estaba vigiando Arriba del De la pared Donde termina el baño Con el techo Ajá Además del ladrón Fisgón Que tan metiche Me dijo que saliera Que me saliera vestida afuera Que él tenía la ropa Ay Tan abusivo Metiche Abusivo Y la Y aprendiz de ladrón Yo me puse a llorar Y a llorar Y cuando salía Él se agarró de la pica ¿Cuando saliste qué? Sí se metió al baño Él se metió al baño Cuando tú saliste Sí, por el techo No Yo no salía Él se metió al baño Para que yo saliera Se tiró por arriba Estaba parado en la pila Viendo hacia abajo A la del paño Que tan amable Para ayudarte a salir Se agarró de las vigas Y se brincó Y cayó A la de mí Y en el baño Abrió la puerta Como Tarzán Se creía un mono Un chimpancé Y me llevó a su par Qué tan amable Y abusó de mí ¿De ti o de tu cuerpo? Porque tú eres espíritu Y tienes cuerpo Tú eres espíritu Y tienes familia Tú eres espíritu Y tienes ropa Tú eres espíritu Y tuviste casa Tú eres espíritu Y has tenido hambre Tú eres espíritu Y has tenido miedo Pero tú eres espíritu Entonces yo quiero saber ¿De quién abusó? ¿Del cuerpo O de tu espíritu? De mi cuerpo Exacto Del cuerpo De ese cuerpo Que no te vas a llevar Dentro de 35 años Ahora me acabo de dar cuenta De que el dolor Que tengo en la boca Del estópago Y la respiración Que me tapa la garganta Para tragar Ajá Y para respirar Ajá ¿La perdona es para que eso se destape? Perdonar no es estar de acuerdo Con lo que él hizo No, eso no es perdonar Perdonar no es que lo tengas que llamar Y buscarle y decir Vea al fulano Ya lo perdoné No, eso es hipocresía Eso es mentira Eso no es perdonar Perdonar es sacar del corazón De la garganta De Elizabeth Esa rabia Esa impotencia Eso es perdonar Entonces no es un favor a él Es un favor a Elizabeth ¿Cuántos años llevas cargando eso? ¿Cuánto tiempo hace que eso sucedió? ¿Diez años? Tenía doce años Imagínate todos los años que llevas Lleva 53 años Llevas cargando eso 53 años ¿Dónde estará ese señor? ¿Dónde? A lo mejor hasta allá se murió ¿Para qué te ha servido cargar tanto tiempo eso? Para nada Pero siga lo cargando Si quiere otros 35 años Dentro de 35 Usted ya sabemos que eso termina Ábrele usted Porque sabe que eso termina Claro Ese cuerpo que ahora tiene se muere Dentro de 35 años Y ahí ya todo termina Pero a usted le faltan 35 De ti depende cómo vivirás Esos 35 que te faltan Si sigues cargando eso Que pasase 52 años O lo tiras O lo tiras O lo tiras a la basura Que se vaya a la basura Que se vaya No Eso no es a basura Es usted la que tiene que barrer O usted en las casas Que va a ser aseo Le dice Que se vaya a la mugre Y sienta un señor de televisión Que se vaya a la mugre Diga la verdad ¿Así se va a la mugre? No No que se va a ir Esa es la que tiene que barrer Agarre el escobal Perdón Que es muy buena escoba Excelente De las mejores escobas Que han hecho para barrer A porquería emocional Y mientras usted Barre Yo tomo café Pero ahora sí Barra para el lado de allá No barra para este Porque aquí tengo mi taza Con el café Y no quiero que esa basura Le caiga Barra bien Qué cantidad de porquería Tan vieja Suele tener hasta coronavirus 52 años Imagínese como era El polvo que eso tiene Barra bien todo eso Vean ya ni el color Se le veía Lo mugroso que estaba Pásele el jabón del amor El champú de la alegría El aroma de la felicidad Eso es que viene bonito ¿Por qué está quedando? Se me fueron los dos botas Se me alivió Claro Es que ese basurero Que tenía ahí Suele tener hongos De haber tenido coronavirus Hasta ébola Posiblemente tenía Una basura De 52 años ¿Cómo estaría eso podrido? A la basura con todo eso Que quede reluciente Ese corazón Esa mente Barre bien con esa escoba Y aprovecha que estás con esa escoba Y perdón Que es muy buena Para barrer todos los abusos De una vez ¿O quieres guardar algo? No recuerdo No Nada Que se va a poner a guardar eso Cosas viejas Todo eso para la sola Waste Garbage Exit Out Que quede bien bonito ese corazón Esa mente Que quede reluciente Pero ya le dije No barra para este lado Aquí tengo mi taza Y yo no me quiero Tomar con mi café Toda esa cantidad de mugre emocional Barra su palabra Y yo no me he quedado ya con la ventana Usted se va a agarrar Pase bien esa escoba Pase el trapo limpiador Que todo quede reluciente Y aplíquelo el desinfectante ¿Cómo está quedando? ¿Te gusta cómo está quedando? Sí Que hacía mucho tiempo No lo veías limpio Ya te has acostumbrado A ese mugrero Lo limpio bien Todo lo que hicieron A ese cuerpo Porque usted y yo Sabemos que ese cuerpo Entre 35 años Va a estar lleno de usanos Entonces por lo menos limpio Para que esos gusanos No se intoxiquen Con tanto mugre ¿Cómo está quedando? Imagínese Imagínese Todavía Imagínese Ya ni siquiera se acordaba Cómo era eso Limpio No, yo sé que Escobar es muy buena Escobar es el perdón Es lo mejor Es lo mejor que han hecho Para barrer la porquería emocional ¿Cómo está quedando? Es lo mejor No, una belleza Y échale ambientador Aromatizante Que huele bien rico Y pásale El aroma de la bebida El champú de la felicidad Y quede bien bonito eso Vas por todos los rincones De tu alma De tu corazón El examen Elmensa Te interesa ¿Cómo vas? Super, super. Ha sido la mejor de tus limpiezas. ¿Cómo te sientes? Ahora que empiezas vida nueva. ¿Cómo vas a vivir los 35 años que te faltan? Lo que quieras hacer, al final y al cabo son tus 35. Y usted vive sus 35 como quiera porque son suyos. ¿En la actualidad tienes compañero? No. Tuví una relación. Aquí he tenido dos relaciones, pero... Son personas abusadoras y por eso... Por eso terminé la relación. Con toda razón. Y siento que no me sirve para nada un hombre. Mi abuelo decía, es mejor ser mujer sola. Que estar acompañada por un hombre abusador. Decía mi abuelo. ¿Es mejor ser feliz sola que mal acompañada? Estoy mejor sola. Claro. Los hombres o los quieren aprovecharse de uno... Que le sirva a uno de mujer, de sirvienta y de ayudarle en pagos y... Imagínate. Y al final de cuentas lo agradecen y le quitan la vida a uno por gusto. Claro, imagínate. Les regalas años de tu vida. Y ahora tienes 35. Tampoco es que tengas muchos como para regalar. Eso lo necesitas es para tus hijos y para tus futuros nietos. ¿Ya no puedes regalar más años de tu vida a otro hombre abusador? ¿O sí? No, no, yo estoy de acuerdo con usted, ¿no? Ya no más. Ya regalaste muchos. Ya el que quiera más que busque por otro lado. Pues ya tú regalaste lo que va a regalar. Ahora, ¿cómo más quieres vivir a los 35 años que te faltan? ¿Qué más quieres hacer? Quiero que Dios me dé la felicidad por la dicha de... Yo quiero encontrar el camino correcto. Yo hago mucha meditación, pero no sé si estoy haciendo bien. A eso se lo preguntamos ya tú el maestro. Ya que hay, yo me crecí en el Evangelio, pero allí tuve... Las personas que me hicieron daño son discristianas y las personas que me hicieron daño me dan miedo. ¿Cristianas? ¿Cristianas te hicieron daño? Es que tan raro que cristianas te han hecho daño. Porque el más cristiano de todos era Jesús. Luego seguían los apóstoles. Pero los apóstoles veo que todos abandonaron a Jesús. Todos. Judás dice que lo vendió. Pedro dice que lo negó. Los otros diez ninguno le ayudó a cargar la cruz. Y en la época cristiana estaban los sacerdotes en el Sanedrín. Era la época de Cristo. Y usted sabe que lo juzgaron, lo condenaron y lo torturaron. Entonces, ¿quién dijo que ser cristiano era ser santo? Eso no es. Cosas distintas si me dices, es Cristo. Ah, ya me convenció, es Cristo. Cuando me habla del Evangelio me entra enojo con los evangélicos y me entra desconfianza, más desconfianza. Y ya no te llora. Entonces, ¿para qué permite que le entre? Si usted se puede cerrar. Es como la puerta de una casa. Si yo le das abierta, se entran todos los que quieran entrar. La puerta está abierta. Pero si yo la cierro, ¿quién va a entrar? ¿Qué me entran los evangélicos? Porque la han entrado y usted tiene la puerta de errada. ¿Qué me entran los testigos de Jehová? Porque la han entrado y tiene la puerta de errada. ¿Qué me entran? ¿Qué me entra la rabia? ¿Y por qué permite que le entre algo tan feo como es la rabia? Y más a su corazón. No, usted la dueña es mi herma. Usted es la que tiene que cerrar eso. Nadie me lo va a cerrar. Si Dios lo fuera a cerrar, entonces, ¿por qué no bajó de la cruz a Jesús? Si Dios lo fuera a cerrar, entonces, ¿por qué mandó el diluvio para que murieran tantos animalitos que murieron en ese diluvio? Si Dios la fuera a cerrar, entonces, ¿por qué permitió el coronavirus para que muriera tanta gente y asfixiados? Si Dios la fuera a cerrar, entonces, ¿por qué permitió ese incendio en California? No, no, Dios no la va a cerrar. Tiene que ser usted. No se enseña pedigüeña. Bendiga de afecto. Bendiga de milagros. Usted tiene inteligencia. Usted tiene salud. Usted lo puede hacer. Y vamos a hablar un momento con la abuelita María del Pilar. Porque ella no ha muerto. El que murió fue el tengo. El cuerpo. Pero el sol permanece. Vamos a hablar con el sol de la abuelita. Con el espíritu. Abuela María del Pilar, te saludo. Y te recibo con dos preguntas. Tu nieta Elizabeth. ¿Es fea o es linda? ¿Qué le dijo la abuela? Ella contesta a través de tu mente. ¿Fea o linda? Era muy bonita cuando chiquita. Era muy bonita cuando chiquita. Abuela. Segunda pregunta. ¿Tu nieta es inteligente, lista o es tonta? Es inteligente. Listo, abuela. Estamos de acuerdo. Y el ser bonita me lo confirma. La cantidad de abejos que tu niña linda atraía. ¿Cómo así que abejos? Sí. Es que tu niña era como la flor más bonita del jardín. Y las flores sabemos que atraen las abejas. Pero tu nieta era muy linda y atraía era abejos. Y a veces abejorros. Pues ya entiendo por qué. Lo de bonita. Y lo de lista inteligente también. Ha salido ya sobre adelante. Pues abuela. Tu nieta lleva en ese cuerpo todos tus genes. O sea que tú todavía continúas viviendo a través de tu nieta. Tú que la conoces más que yo. A esa nieta linda y inteligente. ¿Qué consejo le quieres dar? Sigue adelante. Sigue adelante. Ya le falta poquito. Ya caminó 55. Le faltan 35. Ya va a llegar. Que siga adelante. ¿Qué otro consejo le doy a la faula? ¿Qué 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 consejo le doy a la faula? Los hijos Muy bonitos ¿Se parecen inteligentes? Muy inteligentes Pues diles a tu nieta ¿Te sientes orgullosa? Estoy orgullosa de tu nieta ¿Te sientes orgullosa de tu nieta? Sí Pues díselo Dile que estás orgullosa ¿La quieres abrazar? Ándale abuela Abraza a tu nieta linda e inteligente Elisabeth abraza a la abuela Abuela, tu nieta linda e inteligente Tenía unos dolores en ese cuerpo En el cuerpo prestado ¿Se los quitas? ¿Cómo? Y aplicas el bálsamo mágico sanador Pides permiso a la luz para hacerlo A los maestros Y le aplicas ese bálsamo a tu nieta Por todo ese cuerpo Por todas las celas Y por todas las células también Que quede bien embalsameada Más embalsameada que una mujer egipcia Ese bálsamo es un potente anestésico Ese bálsamo es un potente anestésico Cicatrizante Revitalizador celular Armonizador energético Sanador corporal Aplícale ese bálsamo a tu nieta Por todas las células Que quede bien embalsamada por todas partes Abuela ¿Qué otras cualidades tiene tu nieta? ¿Tiene bonitos sentimientos? Sí, pero no cree en nada Abuela Usted tiene La razón por la cual tu nieta Se ha vuelto desconfiada ¿Usted sabe por qué? Pero eso puede cambiar hoy Si tú le ayudas ¿Tu nieta es buena mamá? ¿Cómo? ¿Es buena mamá tu nieta? Sí Entonces también dile eso Que es buena mamá Es muy buena mamá ¿Tu nieta es honesta? ¿Honrada? Sí Entonces también díselo Porque la honradez vale mucho La honestidad no tiene precio Díselo A veces se pasa A veces se pasa de boba Eso no me lo digas No, dile que es muy honesta Muy honrada Pero no digas que se pasa de boba Dile cosas bonitas A tu nieta Porque necesitamos subir La autoestima Que la tenga muy bajita Súbesela bien alto Hasta el cielo O hasta el infinito Bien, bien alta Dale mucha, mucha confianza Para que disfrute Esos 35 años Que le faltan Y que tu nieta No vuelva a decir Que tiene 55 ¿Cómo los va a tener Si ya los gastó? Ya los vivió Ya no los tiene Tu nieta Tienes 35 ¿Los que le faltan? Va a ser la 35 Añera más feliz De todas las jóvenes Abuela Mira bien a tu nieta Y dime si todavía es bonita Si todavía trae a los abejos Sí Ah, eso es Abuela ¿Tú también eres bonita? Ella se parece a mí Ah, qué bien Salió a mí O sea Otro orgullo más Para tu abuela ¿Qué más te sacó a ti, abuela? El carácter El carácter Tu vida Ajá O sea Que sigues viviendo A través de tu nieta Y los genes Del cuerpo En tu nieta Pues está bien Representada, abuela Con razón Con razón Con razón ¿Qué, abuela? Es enojado ¿Es qué? Enojado Con razón No, pero Pues Ha tenido razón Dice, abuela Pero Quítale eso Para que quede bonita Inteligente Y buen carácter Buen genio Póngale un genio Mejor que el que tenía Aladrino en la lámpara Y esa herencia Suya Enojona Retíresela Póngale un genio Bien bueno El mejor De todos los genios Abuela Paciente Tolerante Cariñosa Alegre Vea Es que Tu nieta Cuando era niña Era alegre Yo me acuerdo Que ella cantaba Por esas trochas Por esos caminos Ella misma Se inventaba Las canciones O sea Tenía una alegría Natural Vamos a recordar Abuela Ese momento De tu nieta Cuando ella Componía canciones Y las cantaba Por esos caminos Elizabeth Vuelve a ese momento De la niñez Y canta Una de esas canciones Que la abuela Le quiere escuchar Y yo también Se llama Recuerda Imagina que vas Por el camino Inventas otra Usted no inventaba Esas canciones Y era niña Usted era una compositora Natural Vamos Inventa otra canción Imagina que vas Por el camino Margarita Margarita No te subas Muy arriba La zona Sin el árbol No duran Toda la vida Muy bien Muy bien Súper Vamos con otra Vas Por ese camino Vamos Compón Otra canción Créala No me viene a la mente Si no te viene Entonces ve tú Porque mi abuelo decía Si la montaña No viene a ti Entonces ve tú A la montaña Si la canción No viene a tu mente Entonces ve tú A la canción Vamos Que la abuela Te quiere escuchar Y yo también Hazle una canción A las maiposas De colores Volando de flor en flor Llevadas Alenteramente Por el viento Vamos Una canción De mariposas Soy una mariposa Que va de flor en flor Oliendo ese aroma Súper Ahora una canción A los pajaritos de colores Esos que cantan En la mañana Ahora de mayor Listo Hágale pues Hago una canción Cuando me voy a trabajar Cuando salgo de la casa Listo vamos Primero cuando te vas a trabajar Queremos escuchar esa canción Cuando te vas a trabajar Yo soy un verso Yo soy luz Yo soy paz Yo soy amor Yo soy vida Yo soy salud Yo soy un verso Yo soy vida Yo soy paz Yo soy luz Yo soy salud Ahora cuando ya sales de trabajar Y vas para la casa ¿Cómo? Ahora la canción Cuando ya sales de trabajar Ay gracias a Dios Un día más de vida Gracias por el dinero Que gano Que me dan Porque en mi país Lo necesito Yo no importo Pero mi gente Ella sí Lo necesita mucho Yo aquí como quiera Me las arreglo Porque Dios está conmigo No me abandona Dios me da Mucha atención Muy bien Ahora abuela Hazle una introspección A ese cuerpo De tu neta Y observa Que le puedes sanar Examina lo todo Desde la punta de los pies Hasta la coronilla de la cabeza Y aplícale ese bálsamo mágico sanador En cada célula Por todas partes En los huesos En las articulaciones Que ese esqueleto De tu nieta Quede como el futuro Mejor esqueleto de cementerio El cansancio El dolor de mis caninas Un cansancio Veo que hay Entonces abuela Retira el cansancio Hasta eso Se fue a descansar Cuarenta días Con sus noches Al desierto Se fue a contar Camellos Mientras descansaba Les aplícale ese bálsamo Relajante muscular A tu nieta Por todas partes Que quede bien embalsamada Yo deseo saber por qué Es que me persigue Esa sopra O esa cosa Pues vamos a platicar Con ese hermanito espiritual Esas cosas Que se me grabaron En mi teléfono En el 2014 Ya Veo Vamos a platicar Usted es espíritu Y tiene cuerpo Usted Es espíritu Y tiene cuerpo Ese espíritu No tiene cuerpo Esa es la diferencia Que usted tiene Y él no tiene Pero ambos son espíritus Entonces de espíritu A espíritu Vamos a platicar Con él Pregúntale Que te ha causado Consciente O inconscientemente Se me viene a la mente Mis pulmones Exacto Es que él responde En tu mente ¿Dónde más va a responder? ¿Qué te dijo? Mis pulmones Pulmones ¿Has sufrido de pulmones? Asma bronquia Listo Entonces ya sabemos Quién Lo estaba causando Pregúntale Que si lleva mucho O poco tiempo contigo Llevas mucho Mucho tiempo Llevas mucho tiempo Pregúntale ¿Qué más te ha causado? ¿Qué más le ha causado? Lo de los quistes O fibromas Quistes y fibrosis ¿Lo perdonas por eso? Sí Pues dile que tú lo perdonas por eso Y pregúntale ¿Qué más te ha causado? ¿Qué más le ha causado? Que no le ponga en peinio las cosas No aprende Listo ¿Lo perdonas también? Entonces dile que también le perdonas eso Pregúntale ¿Qué más quiere que tú le perdones? ¿Qué más te ha causado? ¿Qué más te ha causado? ¡Cuándo! Tu vas a causar ¿Qué más? ¿Qué más ¿Qué más te ha causado? Pero Tun's ¿Qué te digo? Lo de los ojos de los pies ¿Lo perdonas también por eso? Sí Dile que tú también le perdonas eso Para que ahora se vaya tranquilo a la luz Le pregunto que si Es el que me da esa pica Esa sombra negra Que tengo en la espalda No me contesto Listo, eso lo averiguamos ahora Porque es posible que haya más Pregúntale que en su última vida Fue hombre o fue mujer Este es hombre Mujer me viene la mente Mujer Pregúntale por qué te escogió a ti Pregúntale que si en alguna vida pasada O en esta, tú le causaste daño Ese daño En la vida pasada Lo compré A ver Que más le preguntamos Pregúntale que si Su cuerpo murió joven O vieja Moriste joven o vieja 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 Pregúntale que si ya tuvo familia O murió sola Tuviste familia Por este sol Sola Ah, pues ya entendemos Anciana Sola Abandonada Estaba resentida con la vida Ahora sí Pregúntale ¿Qué le gustó a ella de ti? Que está contigo ¿Qué le gustó de mí? La energía bonita La energía bonita que tienes Lo que yo te decía Una flor No solamente en el campo material Sino una flor también En el campo espiritual Estabas atrayendo abejas Abejos en ese caso Mariposos Mariposas Una flor Bonita a nivel físico Bonita a nivel espiritual Tú la perdonas Te acaba de echar una flor Te acaba de echar Como dijéramos Acaba de decir cosas bonitas de ti ¿La perdonas? Sí, la perdono Entonces dile que tú la perdonas Y que siga su camino hacia la luz Explícale que ella también es espíritu Explícale que lo que Lo que murió fue un cuerpo ya viejo Arrugado Dile que suelte ese cuerpo Ese cascarón Que ella es como un gusano Que suelte el cascarón Para volar como mariposa Metamorfosis Debe que se abra la luz Este es la luz No te perdono Este es la luz Este es la luz Que dice que sí No me contesto Dile que te dé alguna señal Para tú entender Pregúntale que si ella quiere Que tú la ayudes a trascender a la luz ¿Tú quieres que yo te ayude a trascender a la luz? Sí Bueno Ahora sí Ahí tienes trabajo Ayúdala Envuélvela en una nube de luz La ayudas a salir Y a trascender Y despídete Dile que siga su camino Que vaya en paz Listo Ahora llena con mucha luz Todo el espacio que esta hermana espiritual ocupaba Y vuelve a examinar todo tu cuerpo Desde los pies hasta la cabeza Porque vamos a ayudar Todas las energías que están ahí No padezco dolor de cabeza Y me está doliendo un poco Del lado izquierdo Del lado derecho de la cabeza Busca por todos los rincones Busca por la espalda Por las piernas Por las piernas El pecho Me padezco dolor entre la costilla izquierda y Listo Vamos hasta allá Observa si espiritualmente hay alguna sombra ¿Qué contraste? Abuela Abuela Ayúdala a tu nieta Para examinar Encuentra que estaba causando eso No ¿En qué sí? No 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 Esa nena bien abuela. Lo que estaba causando el dolor en tu nieta. Hay que ver con algunos golpes, algunas caídas. Unos golpes, unas caídas. Bueno abuela, ya se me tranquiliza porque veo que ya no es la acción de un espíritu. ¿Le puedes aplicar el bálsamo mágico ahí en esas células? ¿Y retirar el dolor? Elisabeth, ayúdala a la abuela a aplicar ese bálsamo por cada célula, por cada músculo, de toda esa zona de tu cuerpo. Ese bálsamo es anestésico. Siente la frescura del bálsamo. Cuando hayan terminado me dicen. Siente la frescura del bálsamo. 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 Ya Ahora abuela Busca por el resto del cuerpo A ver que otro dolor encuentras Y tu Elizabeth Ayúdale también a la abuela a buscar El constipado Y El dolor En la garganta Listo, abuela Examina que estaba causando eso Encuéntralo ¿Cuál era la causa? Miedos Eran miedos que estabas matizando Abuela, ¿miedo a qué? A las personas Abuela, y con razón ¿Cómo le decimos a tu nieta que no? Si sabemos que las personas Muchas, muchas, no todas La trataron muy mal Pero hoy le puede retirar ese miedo Porque hoy tu nieta empieza En los últimos 35 años Que empiecen nuevas Y miedos viejos Porque uno sí puede guardar un miedo viejo Pero a lo mejor no lo va a usar nunca Porque cuando se vuelve a presentar La situación Para ese miedo viejo Y se va uno llenando De miedos viejos Inutilizables Basura Cuando se presente algo nuevo Pues se consigue un miedo nuevo Que eso se consigue un miedo nuevo Si uno lo busca Y hay miedos nuevos Muy baratos A veces están en promoción Pero miedos viejos Ya fuera de época Fuera de moda ¿Le retira eso? Elizabeth Ayuda a la abuelita A barrer con escoba Todos esos miedos viejos Ya pasados de moda Cuando necesites un miedo nuevo Lo buscamos Lo conseguimos En interno no encuentras Y busca Y se los envían a la casa A un mismo correo Por lo de la columna Listo Vamos a encontrar Que estaba causando El dolor en la columna Abuela Examínale ese andamio Ese armazón Ese esqueleto A tu nieta Porque necesitamos Que quede Como el futuro Mejor esqueleto Del cementerio Mejor dicho Mejor que el esqueleto De la catrina Si hay que Si hay que Enderezar algo Enderezalo Si hay que Retirar algo Retíralo Si hay que Unir Únelo Si hay que Limpiar Limpia Pero que ese esqueleto Quede Esos huesos Relucientes Como nuevos Que todos Que todos los que lo vean Digan Guau Que belleza Esqueleto Las abuelas Se lo organizan Mientras tomo café Se lo limpias bien Se lo ajustas Elisabeth Ayudar a la abuelita A ajustar El armazón El esqueleto Unir Unir Gracias. 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 Cuando termines me dices. Gracias. 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 ¿Cómo está quedando? ese esqueleto va a ser el orgullo del cementerio ¿lista? ahora busca, examina bien a ver qué más quieres cambiar o retirar para disfrutar ahora sí con mucha alegría los 35 y ya sabe, no vuelva a decir que usted tiene 55 usted sabe que eso no es cierto usted tiene 35 los 55 ya los gastó ¿qué más quieres cambiar o retirar? deseo aprender tanto inglés como ponerle cuidado a las cosas y no ignore las cosas porque ignoró ignoraba porque usted me está hablando del pasado cosas que sucedieron antes de ya por lo tanto el pasado ignoraba no diga ignoró porque eso no corresponde con la acción consecuente era fue abuela activa las neuronas a tu nieta enciende esos circuitos mentales que haya que encender para darle gusto a tu nieta activa esos niveles de inteligencia que tu nieta tiene naturales y vamos a probar y vamos a probar elizabeth what is your name elizabeth are you happy ya me di cuenta que sí te veo sonreiente where are you from salvadoreña san salvador pollo campero do you have children no you have children yes two 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 children two two one my son oh ok one son one girl one girl one girl nice beautiful ok bye thank you to you thank you thank you bueno abuela vamos bien vamos bien sigue activando todas las neuronas sigue encendiendo los circuitos cuando esté elisa me dices y tú elisa energía para poder energías y confianza para caminar y entonces abuelita bueno ser alrededor es porque no no me atrevo a salir por por lo mismo de miedo que no solo salgo a la tienda a lavar y a encerrarme al cuarto entonces abuela necesitamos retirarle ese miedo y que tu nieta exhibe esa belleza exhibe muestra esa belleza por todas las que pase esa flor por todos los lugares retirarle ese miedo a tu nieta simplemente que espante los abejos que se acerquen elisabeth ayuda a la nieta a retirar a la abuela esos miedos listo que más quieres cambiar o retirar aprovechando que vas a empezar vida nueva hay las cataratas hay unas cataratas muy bonitas las del niágara no 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 las molestan para ver las de Iguazú también son muy bonitas mis ojos son un poco claros no los me da hasta pena mostrarlos trato de no ver a la gente en la cara y la gente pagando por ir a las cataratas ¿quién lo entiende? se van a Toronto a Toronto, Canadá hay la frontera en la border a mirar la parte canadiense las cataratas o la parte gringa y les gustan más son las canadienses y son cataratas entonces imagínate unos bien bonitos con cataratas no o la que hacemos ahí la ayuda a limpiar las cataratas a que se seque para ver mejor sin que me moleste la vista y poder ver la letra todo tipo de letra sin problema oiga cuántos ciegos cuántos ciegos estarían súper agradecidos de ver cómo tú ves que has visto a todos esos galanes que se han acercado a tu vida cuántos cuántas ciegas galanes ah pero han sido galanes han sido abejos pero han admirado tu belleza es una forma de reconocerla cuántas ciegas darían cualquier cosa por poder ver cómo tú ves que se la han acercado galanes y ni siquiera saben cómo son no lo ven pero en fin abuela puedes hacer algo con las cataratas de tu nieta o debe ir al médico cirugía porque Jesús decía al médico lo que es del médico y a la abuela lo que es de la abuela no tengo confianza a los médicos debes ir al médico entonces dile eso a tu nieta no le tengo confianza a los médicos lo importante no entiendo por qué y no hacen nada no si hacen si hacen lo importante es que los médicos te tengan confianza a ti aunque no les tenga confianza pero si el médico estudió si el médico sabe hacer tu trabajo lo debe hacer Jesús lo decía al médico lo que es del médico y a la abuela lo que es de la abuela decía Jesús no es mejor poder ver mejor gracias a un médico en el que tú no confiabas que seguir así simplemente porque desconfías de los médicos que es mejor ver o no ver y hay la cuestión eso decía el Shakespeare un italiano nacido en Sicilia Messina que se fundía a vivir a Inglaterra y le enseñó inglés a esos ingleses Shakespeare eso decía ver o no ver y hay la cuestión entonces tú ¿qué prefieres? ver mejor aunque confíes en los médicos o seguir desconfiando en los médicos y no ver mejor lo eliges ya usted está muy grande nadie va a decir por usted entonces al médico lo que es del médico bueno pues hay tanta gente que le gustan las cataratas pero las cataratas tampoco son ahí como mal hay bosques con cataratas hay caídas con cataratas ya hay ojos bonitos con cataratas pero ya usted decide si las quitan o no las quitan son suyas si fueran mías al amor yo decido qué hago con ellas pero son suyas ¿qué decides? hasta que no tienen que decidir ya tampoco usted decide después sin afán vamos a otro momento ¿qué más quieres cambiar o retirar hoy de tu vida? quiero que mi guía me me ayude a encontrar y hacer lo mejor posible o sea que él haga tu trabajo que maestro hace el trabajo del alumno del discípulo eso no se lo van a conceder olvídese váyese de ese árbol de esas cositas que usted cogía cuando era niña váyese de ese árbol es que mi maestra haga mi trabajo por mí me muestre el camino tener más energía para prepararme usted vino aquí para prepararse aprender superar muchas tareas que tenemos que cumplir los terrícolas eso es lo que quiero saber cuál es mi misión te lo ponen cada día todo eso que te cuesta dificultad superar que te cuesta dificultad aceptar esa es tu misión tengo esta semana no he salido de la puerta ni siquiera abrir la puerta porque me gustan mucho las plantas pero yo las cuido pero aquí el trabajador no el manager no que el ayudante es salvadoreño cuando ve que yo más cuido las plantas y las riego y las les echo abono y las cuido cuando yo salgo él viene y me la apuela y y ahora me da pena que la gente que los vecinos me vean regando las plantas porque ellos se dan cuenta que él viene y me la apuela bueno pero esa es la tarea que él está aprendiendo esa es la misión de él tú haz bien tu misión y deja que los otros hagan su misión él deja dinero el dueño del jardín dice el que es jardinero pero el jardinero no sabe porque si fuera jardinero valorada la madre naturaleza porque la planta es la madre naturaleza pero yo me refiero al jardinero principal a Dios él sabe él sabe quién está haciendo bien su trabajo él todo lo ve no es que todo lo ve ¿sí o no? sí entonces haz bien tu trabajo y deja que lo traga su trabajo y deja que Dios mire quién está haciendo bien su trabajo pero el tuyo la conciencia bien como dijo la abuela que tú eres honesta que tú eres honrada que a veces te pasas pero ese eres tú me da pena que me vea la gente cuando que yo salgo a regalar las plantas tengo cinco días de no regarlas porque no quiero que me mire la gente que voy con el agua para afuera a regarlas porque ellos se dan cuenta cuando él viene cuando yo no estoy que viene a volarlas bueno pero ese es él él tiene que responder por sus actos y tú tienes que responder por los tuyos los actos tienen lo que llaman pena ajena o sea tienes pena por lo que el otro hace eso se llama pena ajena pero si ustedes sienten bien con pena ajena hágale guarde la iglesia también tiene corazón eso es pena ajena eso no es suyo usted mismo me está diciendo que es por el nutro la quiere seguir guardando pena ajena no tiene la basura y una vez vamos con la escoba quiero llevarme bien con todas las personas y no le quiero caer mal eso no lo logró ni jesús ni jesús logró eso eso no lo logró negando eso no lo consiguió ni Nelson Mandela eso no lo logró ni Martin Luther King eso no logró ni Lincoln lo va a lograr una salvadoreña en Estados Unidos darle gusto a todo el mundo no imposible va a ser esa nube vean ni siquiera la monedita de oro le da gusto a todo el mundo entonces te va de la nube o quiere seguir la redentora a las redentoras las crucifican si usted quiere salvar a todo el mundo lo haré pero prepárese para la crucifixión prepárese para que alguno la traicione prepárese para que alguno la niegue y diga que no la conoce prepárese para que esos dios apóstoles no le ayuden a cargar la cruz prepárese yo le hablo a mi gente a mi familia aunque a veces no estén de acuerdo yo insisto y les digo que abran su mente pero ellos dicen que yo estoy loca exacto lo mismo decían de Jesús lea la biblia para que se dé cuenta que la misma familia de Jesús decía está loco lo dice la biblia pero eso no le hacía caso Jesús decía nadie es cuerdo en su tierra pero también me pasa eso con los compañeros de trabajo dicen de que yo hablo mucho que no les dejo hablar para me callar dicen usted va a preocupar por lo que ellas dicen pero no se preocupe por lo que usted dice otra vez pena ajena cuántas penas estás dispuesta a cargar y dejar de vivir tu vida por querer vivir la vida de los demás pues yo nada más quiero ser buena compañera buena buena amiga por lo menos tener buena comunicación pues André pero sea usted si las otras no son o no lo son eso depende de ellas ¿listo? ¿qué más quieres cambiar retirar para esos 35? todo 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 entonces tíralo todo pues a la basura de una vez empezar de cero ah que el pues empieza desde cero ¿lista para empezar de cero? ¿lista ya? sí bueno entonces su bica en ese país que tanto te gustas en ese campo donde creciste o en esa playa al atardecer es cual cualquiera mientras disfrutas la playa al atardecer yo voy a contar desde uno hasta cinco y con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y tu cuerpo abre tus ojos llena de happiness for all the body al llegar a five ¿you understand? do you understand? two three la woman más llena de happiness full four preparada que vas a abrir los ojos muy feliz happiness for all the body five open the eyes ¿cómo te sientes? gracias voy a ver qué tan buena eres para calcular el tiempo no sé por qué pero no lo escucho vamos a ver qué tan buena eres para calcular el tiempo más o menos ¿cuántos minutos llevas ahí en esa cama? no sé ¿una hora? ¿puede ser? dos horas trece minutos dos horas trece llevas ahí dos horas sí ¿y cómo te sientes? me siento mejor bueno entonces te hago la pregunta que le hago a todas las que llevan dos horas trece minutos si te pixelo si te cubro digitalmente ¿permites compartir la experiencia? pero bien la lleno de padritos redontos por favor bueno pues voy a parar aquí la grabación hasta la próxima no 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 nada no 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 ¡Gracias!